Buenas noches, es un honor y un placer estar por acá. Siempre es, ¿cómo decirlo?, demasiado placentero hablar de cine. Una de mis grandes pasiones es ligar cine con psicoanálisis. Y sobre todo tener la oportunidad de ahora ver que la familia cinéfila crece tanto. Ahora sí que ojalá que nos veamos más seguido por acá. Esta es una de las cosas que más nos gusta hacer no solamente a mí, sino a todo Ipsi. Y pues bueno, ahora sí que comencemos. Tal cual, tal cual estar yo creo de agradecimiento a David por hacer este evento, al doctor David, a Sinaí, a Fabiola también, con toda esta plática que hemos tenido. Y pues bueno, también de nuevo, tenía pensado por aquí hacer la invitación a mi seminario del ABC, que ya por ahí se los dije. Y pues bueno, antes de otra cosa, yo también quisiera empezar con Toc Toc. Exactamente, ¿quién es? Es el Joker, ¿no? El Joker es el que está ahí. Y precisamente en esto del Joker, no van a estar, no van a estar, no van a decirlo. Y de otra forma, eso, ¿no? Hice unas notas por ahí que se quedé súper real, retomando la película, dije, mira, eso parece algo de Art of Play. Y yo, bueno, pues ahí justo la traigo por acá para ir como ambientando algo de esto, ¿no? Entonces dije, sí, pues entramos en esta parte, ¿no? Algo que tengo planeado también para esto es, de alguna forma, ya que estamos en esto, pues bueno, poner algo de música que viene a Doxmo con nuestra película, ¿no? Si quieres, lo podemos poner por acá, no sé si lo llega. Creo que se van a viciar. Mejor apagamos. El otro es el que puede. Sí. Bueno, sí creo que igual si lo escuchan, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Entonces, el que lo tengo por acá, bueno, vamos a dejar eso. Hice una selección también de escenas en las que voy a estar haciendo este análisis. Así que voy a ir por ahí, y a esta se le bajamos el volumen, precisamente, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, y justo, pues con ese, no libro de chistes, el mío no es un libro de chistes, sino que es un libro de muchos análisis cinematográficos, también me acordé, ¿no? Que justo cuando nos reunimos psicoanalistas muchas veces y damos como puntos de vista iguales, diferentes, etc., por ahí no falta el que utiliza la frase de voy a hablar de mi proe, voy a hablar de mi lacan, ¿no? Y en esta ocasión, pues yo voy a hablar de mi joker, ¿no? Entonces, vamos a eso, ¿no? Empecemos bien a ver eso, ¿no? Por ahí. Y es bien interesante, porque voy a hablar desde varios puntos de vista, es bien interesante con esta versión del joker, porque este personaje está creado, por supuesto, fundamentado en los cómics, fundamentado en las otras películas, ¿no? Justo también, como Cinello decía, ¿no? Esta de Christopher Nolan, que todos adoramos, ¿no? Que es hasta como la representación de Batman que más nos gusta, ¿no? Ese joker por ahí. Pero lo interesante es que además, por si fuera poco, el director y Joaquin Phoenix aseguran que ellos hicieron el trabajo lo mayor posible porque ni psicólogos ni psiquiatras lograron encontrar qué era lo que habían hecho. Entonces, estos hombres todavía deformaron más la historia, ¿no? Y nos la pusieron, quizás, si podemos decirlo, como más severo en este asunto. Lo interesante es que, ahí sí, como diría el chavo del ocho, ¿no? El chavo inclorado, no contaban con esta historia. Entonces, bueno, vamos a ver qué hay por ahí, ¿no? Hablando de héroes también, ¿no? Y es muy interesante, porque luego, cuando unos debaten sobre películas y más sobre personajes tan establecidos como el Joker, ahí pasó una vez, ¿recordarán cuando Breaking Bad estaba como en zapojeo? Estaba con un compañero, ¿no? Como un icólogo, que adoraba Breaking Bad. Y ya había acabado la serie, ¿no? Y yo dije, oye, pero sí, buenísima, pero ese capítulo, ¿no? Tal cual de Heisenberg con la mosca. Como, ¿qué, qué? O sea, bien, lo puedes quitar y no pasa nada, ¿no? Si no han visto Breaking Bad y no han visto ese capítulo de la mosca, véanlo, ¿no? Para que entiendan un poquito qué sucede ahí. Y resulta que ese compañero mío empezó a defender Breaking Bad como si fuera la mejor creación hecha por toda la humanidad en siglos. Y entonces dije yo, no, hermano, pues si es una serie, ¿no? O sea, no, 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 por ahí lo asumo. Entonces, bueno, de alguna forma diría, ese es como el principio de esto, ¿no? Es una creación de esos que todavía le ponen otras cosas por ahí. Ahora, un punto interesante. Si, eh, Arctic Lake, ¿no? Padece de una crisis de epilepsia gelástica, ¿no? Se supone, no nos lo dicen. Es lo interesante, pero él padece esta risa incontrolable, precisamente. Y el síntoma, ¿no? En lo físico sería un tumor que estuviera de alguna forma en el hipotálamo y además también pudiera surgir, ¿no? En el óvulo frontal. Pero lo interesante es que no vemos nada de eso. Vemos el síntoma, pero nunca nos dicen que tiene un tumor, no sabemos que toma su medicina, que son más como unas cuestiones psiquiátricas, pero no vemos otras cosas por ahí. Entonces, también es algo que ellos agregan a este personaje y no lo establecen del todo. Ahora, efectivamente, hay otra parte muy buena de él, que es inclusive esto que estamos viendo aquí, ¿no? Digo, qué mejor que Robert De Niro para acompañarte en la película. Digo, inclusive hasta ahí lo dicen, ¿no? O sea, es uno de mis héroes, ¿no? Cuando me imaginé yo grabar una película con Robert De Niro. Y además lo interesante aquí, si de por sí todos los actores lo quieren como un padre, ¿no? Este hombre lo toma, aquí nos está diciendo, esa es la imagen que yo quisiera de un padre, de ese padre que nunca entra, que nunca apareció. Efectivamente, estar viendo todas las noches, ¿no? El show de Murray, ¿no? Robert Franklin, de alguna manera, pues lo hace efectivamente tener esa imagen, al menos imaginariamente del padre, ¿no? Esta escena también que vemos aquí, ¿no? En la que está con la madre, que es lo que decía aquí la autora Fabiola, ¿no? Él le dice que ya está a punto de entrar, ¿no? A los bares, hacer su stand-up, ¿no? Que le han dicho que es muy bueno, etc. Y la madre se sorprende y le dice, pero necesita ser chistoso, ¿no? Y entonces ahí nos queda una duda. ¿En verdad será que la madre le dijo que ese era su destino? ¿O él lo alucinó también? Porque nunca vemos que la madre le diga, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Sabemos por lo que él cuenta, que eso es lo que se supone que la madre le dijo. Pero la madre se lo tira al suelo, ¿no? Si crees que así, si tú no eres chistoso. Y además en las cartas que le entrega, ¿no? A su amor platónico, ¿no? El padre, ¿no? Tomás Güen, ¿no? Él le dice, es que es un chico triste, no, a veces así deprimido, pero sí tiene buenas intenciones, ¿no? Entonces, no, ahí nos aclara un poquito de que ese destino, él se lo marcó en uno de sus alucinas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hay con esto? ¿Sin qué nos dar cuenta de sus alucinas? Sobre todo la novia, ¿no? Esto de que llega a la pedir ayuda, ¿no? Se siente mal esa noche que se enteró efectivamente de todo su archivo, ¿no? De todo lo que sucedió en su familia, etc. Y va con ella como a consolarse y resulta que nada de esa historia que él ha planteado es cierta, ¿no? De alguna forma, justo en mi taller, que también es un comercial, ¿no? Mi taller de cine de artes y psicoanálisis, de alguna manera, ahí lo que veíamos es un ligue, de alguna forma, yo lo pongo, ¿no? Para mostrar lo que es la psicosis con Sibyl. Si pueden ver Sibyl, ¿no? Una película de los 70, ¿no? Que en sí fue una producción de televisión que dura tres horas veinte, ¿no? Porque plasma muy bien la historia de esta psicosis que vemos efectivamente cosas como Arturo, ¿no? Arthur Fleming aquí. De alguna manera es interesante que la escena en que lo vemos en la escalera leyendo, ¿no? Todo su archivo precisamente de lo que es su verdadera historia, que mamá se la ha cambiado, etcétera, ¿no? De alguna forma se ahorran muchísimo del sufrimiento que vemos con estas fotografías, ¿no? Las notas del periódico. Digo, es interesante porque piénsenlo así. ¿Quién, en dónde, en qué psiquiátrico, en qué hospital te van a guardar notas del periódico? Ninguno. Te guardan las notas de los médicos, te guardan las notas de los análisis, etcétera. Pero del periódico ahí no están. Entonces, también, ¿qué tanto esto se vuelve otra vez parte de su conocimiento, ¿no? Algo que sí nos da coherencia para el personaje de la historia que nos quieren contar, ¿no? Esta fantasía que está por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué hay por acá? Digo, en Sibyl, para que les dé como más el deseo de verla, que se trata de una chica que tiene nada más y nada menos que 18 personalidades, ¿no? Entonces, por ahí, para que tengan un acercamiento con eso. Y, de alguna forma, bibliográficamente lean a Schwerber, ¿no? El caso Schwerber, de alguna forma. Para que sepan qué es lo que dice Freud de la psicosis, ¿no? Ese padre que, de alguna forma, no está, el que se convierte, dice que en la función que quiere hacer como en un dios y que castiga a Schwerber y que en este caso de la película también es un dato muy interesante. sabemos que Arthur padece, ¿no? A ese que abusó de él. Pero, ¿quién es? ¿Quién es el que abusó de él? Sabemos que es la pareja de mamá. Pero, ¿quién es? Ahí queda un clavo suelto. Entonces, nos pueden hacer todavía como el guasón, le recibió un 0.0, si se fijan, ¿no? Justo contándonos la infancia, ¿no? De quién es el que estaba por ahí. Bueno, ahora, otras psicopatías, ¿no? De alguna forma, ¿no? Hay una lectura de Criminología y Psicoanálisis de Juan Pablo Moyo que les recomiendo muchísimo. Ya lo que dice, de alguna manera, con las psicopatías es que estos sujetos están a la deriva. Algo se les presentó en la ley pero no están bien. No están en ella. No tuvieron un llamado. No hay un acompañamiento. No hay alguien que haga repetición, que haga un eco. De alguna manera, si alguien te dice, eres mi hijo, entonces yo sé que el otro es mi padre. De alguna manera, esas cosas no suceden, ¿no? En la psicopatía. Quedan como en una pausa, ¿no? Lo interesante es que no hay palabras. El psicópata habla en la acción. No dice nada. De alguna manera, si pueden ver, justo para psicopatías, yo pongo, tenemos que hablar de Kevin. Y Kevin no habla. Todo el sufrimiento que tiene Kevin ahí es porque lo fálico se vuelve la hermana. Y a él, con todo de que era un ser detestable en la película, sí, pues era fálicamente detestable, pero era fálico. Y cuando llega la hermana y le dan ese lugar de ser la princesa, ¿no? Porque ella sí es agradable, no como Kevin. Uh, toda no se viene, pero abajo. Y Kevin hace efectivamente como el guasón toda una temática de juego para ponerles un alto a sus padres y no lo logra. Y entonces, bueno, ya no les cuentan que termina, ¿no? Justo vayan por acá a verla porque está buenísima, ¿no? Y de alguna manera, ¿cómo va esto? ¿Qué es lo que nos pasa con el guasón, con las psicopatías? Que justo por romper el orden, por amenazarlo y por hacer estas cuestiones de planeación, ¿no? Estrategias, etcétera, nos fascinan muchísimo. Porque se atreven a hacer cosas que desde la nebiosis ni siquiera pensamos. No nos atrevemos a hacer. Esta escena, ¿no? De aniquilar a su compañero, que efectivamente sí, fue también un abuso el de venderle la pistola cuando sabe que él no debía de usarla, porque no está en sus cinco sentidos, y además que está delatándolo, va a su casa, ¿no? Dice que como para controlar la situación y él lo deshace, lo hace carne molida, ¿no? Eso es precisamente el no ponerse en alto, ¿no? De alguna manera, alguien más supiera tener un diálogo por ahí. Ahora, ¿qué hay con la narración de la cinta? Yéndonos más, ¿no? Así como en claro con esto. Ah, por cierto, un dato que lo hablábamos acá, ahora sí que tras bambarinas, ¿no? El baile del guasón, hay como una entrevista donde dice que la sacó, que vio una canción donde se llamaba El zapato no sé qué y que ahí sacó unos pasos, etcétera. La semana pasada estábamos analizando en mi taller de cine la película de Her, que es también protagonizada, ¿no? Por Joaquín Phoenix, y baila igualito que en las escaleras. Entonces, pues no, pues ahí también nos chaurearon con eso, ¿no? O sea, no es cierto, así baila él. Ahora, ¿qué otra cosa hay por aquí? Eso, precisamente, como lo decía, de alguna forma, es esta cuestión de ponerle happy. De alguna manera, mi propuesta ahí es es tratar de minorizar la culpa de la madre de que el otro se vuelva un objeto frente a ese que lo abusa. Y, efectivamente, si queda dañado con la risa y le pongo happy, pues happy va a estar contento toda la vida. Ahí podría entrar algo de discurso que dice que mamá le cumplió este destino, ¿no? Pero, de todas maneras, pues digo, nada que ver, ¿no? En él no le cuaja, y tan así no le cuaja que ni en este bar, povos, ¿no?, que después pasan esto por todos lados. Pues no, o sea, no hace reír. No es el dueño de sí mismo, ¿no? Ahora, el asesinato de los tres, y perdón, pero esta es la escena regia de la película, no lo puedo evitar. Ese baile la hace descarreglar, digo, verlo ahí, ahí efectivamente, como dice la doctora Javier, ya es bien desagradable. Un asesino, un psicópata, pero ya tiene una identidad, ¿no? Cosa que no se atrevía antes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por acá? Ah, bueno, sí, con los tres, ¿no?, que asesina de Wall Street. Pues, digo, si te están dando esa paliza, si es la segunda que tienes como menos de 15 días, porque algo así lo nombra, ¿no? Dice, y alguien te dio una pistola y, pues bueno, entonces ahí la traes, pues oye, que además estos ya no son unos niños, como le pasó en las primeras escenas, estos sí van por todo y capaz de que sí lo matan. Entonces, digo, ahí efectivamente, yo sí diría esto fue en defensa propia, pero la otra, pensémoslo así como alguien que efectivamente, si en nuestro país la justicia está como está, imagínense, en Goddamn City, ¿no? Digo, va él y dice que estuvieron a punto de matarlo, ¿no? Lo corrieron ese día de su trabajo porque traía la pistola, ¿no? Y va al hospital con niños, ¿no? Y además padece de psicosis, ¿no? Entonces, ¿qué caso le iban a hacer? Ninguno, seguro le iban a arrestar, ¿no? Así que, pues por supuesto que iba a hacer eso. Esta escena también, ¿no? Que llega bailando ahí, ¿no? Todo desinhibido ya, ya es otro él ahí, ¿no? Insisto, él de alguna manera ahí ya es el corazón. Y es bien interesante porque yo te recuerdo que muchos me decían que cómo era posible que a la gente le gustara esta película, se hablaba de un asesino, se mataba gente, etcétera, ¿no? Pero lo interesante cuando la veíamos, ¿no? Entre los compañeros nos decíamos es que es tan fuerte y de alguna manera te plasman tan real el malestar de este hombre como decía Freud con el malestar en la cultura cargándole en cada suspiro y mala carcajada que tiene, ¿no? Que ni él mismo aguanta que de alguna manera se te da compasión. Dices, hay momentos en que hasta viste en la película pobre, ¿no? Yo me caché viendo algo así y dije, o sea, esto dice un pobre aguasón. ¿Cuándo acá? Si lo que quieres con Christopher Nolan es que lo atrapen, ¿no? Dices, qué interesante que acá se me rompa el corazón con el aguasón. Ahora, de alguna forma, ¿no? También yo diría, si pasa efectivamente algo, ¿no? Con esto que le quitan el trabajo, pero si hay, yo diría, dos cosas que de alguna manera le detonan, ¿no? Este brote, ¿no? De volverse como un asesino, tiene que ver con que una se entera de estos secretos que tiene mamá. Él no sabía entre comillas qué hay con ese pasado y que mamá es psicótica. Habría que ver. Porque también lo que yo pregunto es, bueno, o que trabajaba en la casa de los güey, ¿no? ¿Cuánto tiempo trabajó? Porque de alguna manera de algo tuvieron que hacerse ese departamento, de algo tuvieron que vivir. Digo, aquí nos plasman así como que, pues ya, ¿no? Arthur Flynn es el payaso, no está trabajando de esto, pero ¿cómo llegaron a eso? Las cosas no llegan así nada más porque sí. Ahora, otra vez, es una película de ficción, nos queda como esa laguna. Entonces, bueno, ahí se dan el lujo de no platicarnoslo, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es el otro punto que de alguna manera tiene que ver con eso? Que efectivamente se entera de la historia. Ah, una parte antes de que llegue con esto. Otra parte que también entre los fans por ahí platican es, bueno, ¿es el hermano de Batman o no? y es bien interesante porque podría decir desde las cenas de la comunicación hay una escena buenísima que es cuando ellos se encuentran en esta barda, ¿no? En esta reja frente a su casa. Los dos, tanto, ¿no? Arturo como Bruce traen los mismos colores de ropa. Cuando Arturo enfrenta a Thomas Wayne en el baño, los dos tienen la misma maldita fea nariz, ¿no? Entonces, no lo puedo asegurar porque para eso necesitaríamos al guionista, al director y también a Joaquín Phoenix para decirnos si esa era la intención. Pero al menos nos dejan la pregunta, ¿no? Ahí queda. Ahora, ¿qué otra cosa por aquí? Si la nariz ya vemos por ahí en la infancia si ya hablamos de cible precisamente. Ahora, ¿qué tanto, de alguna forma, si tenemos, hay otro dato en el que nos hacen decir si la historia de la madre es buena, es una alucine, sí o no. La foto que saca casi al final, que está autografiada, ¿no? Con T.W. Pues, ¿quién es T.W? Si no es Thomas Wayne, ¿no? Y entonces, de alguna manera, él inclusive hasta la hace añicos, ¿no? Como diciendo, aquí hay otra prueba, ¿no? Entonces, insisto, no lo aseguro, pero ahí queda en el aire, ¿no? Ahora, ¿es adoptado o no es adoptado, ¿no? ¿Qué tanto, y lo sabemos muy bien en nuestro país, con dinero vaya el perro, decían abuela, ¿no? Entonces, si este hombre puede mover todas sus influencias, y era como lo dice la madre, que otra vez no, tampoco le podemos confiar todo a esta madre que la tachan de psicótica, como lo diría Foucault, ¿no? en el orden del discurso, ¿cómo quieres descalificar a alguien diciendo que está loco? Y con eso ya no tiene que dividir a alguna. Y aquí, alguien tan poderoso como el que tanto le costaba conseguir un certificado de adopción, de que esta mujer está loca, y armar todo ese profile, ¿no? de alguna forma. Entonces, insisto, a mí me da mucho en qué dudar, ¿no? Ahora, sí, ya dijimos esto, cómo sobrevivir a la madre, de alguna manera, ¿cuál es su acto, ¿no? Donde sí, definitivamente, ya se vuelve un psicópata al matar a su propia madre. Ahí, efectivamente, desde no soporto ya esto, la historia, lo poco que tú me habías sostenido, sin hacer una buena función, se cae en este momento. Y me doy cuenta que entonces fui un objeto, ¿no? Fui un abuso, y que tú no me defendiste. Entonces, de alguna manera, sí, ahí viene el brote, ¿no? O sea, es increíble que los primeros que están haciendo, yo insisto, van más como una defensa. Matar a su madre ya no, y ahí sí propondría, ahí es donde viene ya, ya transformarse en adopción. Porque de alguna manera, con él, la teoría del juego, entraría en esto de estar planeando, desde hace mucho, si se acuerdan, su suicidio. Artur, inclusive, no tiene un cuarto, él duerme en la sala. Hay una escena buenísima, que pasa casi desapercibida, que cuando mamá está en el hospital, él va y duerme en la cama de mamá, y acaricia una almohada, ¿no? Así que, otra vez, nos dan mucho que pensar ahí, con esa psicosis, ¿no? este balazo que se avienta en la sala, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, termina siempre con la pistola abajo, ¿no? Al lado del cuello. Y curiosamente, el plan que nos está platicando en toda la película, es asesinarse ahí. Eso era después del Tok Tok. Pero curiosamente, todos los cuestionamientos que vienen, y además así podemos decir, algo del narcisismo, ¿no? de Murray, de, ay, tengo la exclusiva del asesino del metro, esto nos va a subir así como muchísimo el rating, tal cual su compañero le está diciendo, córtale, 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 y él con las miradas es de, no, espérate, espérate, ¿no? Hasta que llega, pues el momento en que él le dice, pues te llevas lo que te mereces, ¿no? Mil personas. Gracias. Es que si llega el asesino de Murray, tú no vas a dar la hora, De alguna forma, sin cómo decirlo, Ahora, para ser un psicópata, que es lo que encontramos en la teoría, este hombre habla un montón, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí va, ¿no? ¿Cuál es la intención? Pues matar, destruir el mundo, quemar el mundo, ¿no? De alguna manera, por ahí va precisamente esto. Ahora, yo diría, ¿cuáles son las causas, ya para cerrar, ¿no? de este brote? Piénsenlo, son varias, es como una canasta de mucho malestar, no hay dinero, no hay trabajo, lo, perdón, me golpean, no hay medicamentos, mata a tres empleados, porque estaban a punto de matarlo, Thomas Wayne, es su probable padre, no lo tenemos seguro, vea su video al aire, donde se burlan de él, ¿no? ¿no? O sea, el lugar que le había dado a Murray, de ser su padre, se le cae en ese momento, lo poco que había de lo simbólico ahí, Fonse nos va, se entera de que su risa es por un abuso permitido por la madre, acepta sus alucinaciones, se da cuenta, efectivamente, cuando va a buscar a esta novia que lo apoya y lo nombra como un héroe, ¿no? cuando están hablando en el periódico de que el asesino es un héroe, pues se da cuenta de que eso simplemente era él solo, ¿no? hay una parte y que allí, esto es como un buen referente también para el rehuazón de Cristóbal Nola, ¿no? Siempre que hay que ver mucho de él manejando, ¿no? a la patrulla, vean los dos, ¿no? ahí juntos. De alguna manera, cierro con algo que me hizo referencia con lo que decía Cina, de cómo uno es objeto, ¿no? y cómo de alguna manera no se puede contar una historia sin un objeto, me hizo recordar a Roland Barthes precisamente con el libro de mitologías, ¿no? Cómo dice que los mitos son contados por quien está en la derecha, por quien tiene el poder, ¿no? Que la izquierda no puede hacer mitos, ¿no? De alguna forma, porque no tiene los medios para hacerlos. Y es bien interesante que aquí el huazón sí representa precisamente toda esa parte oprimida, sin recursos, es un lugar de no poderse superar, de querer de alguna forma, como lo decía la doctora Fabiola, no salir adelante, pero nadie te quiere dar ese apoyo, aunque lo haya, y los pocos que tiene se los quitan, ¿no? Y digo, este cierre es bellísimo, ¿no? Caminando y con la sangre de su doctor en los zapatos, ¿no? O sea, que qué mejor hicieron aquí es para despedir al huazón en la película, ¿no? Y de alguna forma sí, cierro con esto que decía yo de Roland Barthes, ¿no? Cómo efectivamente, en la derecha se crea poder, los que están en la izquierda no tienen palabra, y así pasa con el huazón, ¿no? Así que, bueno, pues les agradezco muchísimo este momento, es un placer estar por aquí, el señor platicante. Yo creo que inclusive, regresando a la primera pregunta, porque la dejamos correr, no, no es una justificación, este hombre es un asesino, y es un asesino y tiene que estar encarcelado, ¿no? O sea, no, no hay de otra, de alguna forma, pues por eso es que su falsificación, digo, es para adultos, ¿no? tampoco pueden entrar niños, ¿no? De alguna manera efectivamente, ¿no? Ahora que, en la actualidad, estos crecimientos, ¿no? En donde vemos que, puede que tengamos adolescentes, ¿no? Que de alguna manera no tengan como la madurez, vayan, vean a este hombre, y entiendan que tienen la libertad de poder agarrar a balazos, a que se les antoje, pues, ¿no? Pues por supuesto que ese no es el antiguo, ¿no? De alguna forma, digo, es una película que causó revuelo, se tardó muchísimo en que dieran las autorizaciones para que se realizara, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, también de alguna forma el que nuestros niños alcancen a ver esta película, habla de que no nos estamos supervisando, habla de que no estamos con ellos. Entonces, de alguna manera, por supuesto que está en la red, pero entonces, ¿qué páginas le dejas ver a tu hijo? ¿Qué restricciones les estás haciendo? Entonces, no, esto está mal, por supuesto, ¿no? A nosotros, como estudiosos de la psique nos gustan, porque está hablando mucho de cosas que lidiamos diariamente, del malestar que tenemos todos, ¿no? Con nuestro país entero. Entonces, de alguna manera, por supuesto, ahí está. Y a mí me llama la atención que, también otra parte que hablan del Guasón es que, así como él dice, yo no soy nada político, ¿no? Y a fin de cuentas, el final termina siendo político porque él es adorado por las masas, ¿no? Y inclusive estas como fuerzas del mal que van a liberar, ¿no? De los policías, ¿no? O sea, ¿quién va por él? ¿No? Es otra duda, ¿no? Pareciera que dicen, si este es un buen candidato, hay que entrenarlo para que sea mejor, ¿no? Así como cuando hay un gran artista por ahí que descubren el talento, entonces dicen, hay que llevárnoslo para que se vuelva profesional, ¿no? Bueno, eso en cuanto a esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué hay con psicosis, no? De alguna forma, ¿qué es un psicótico? Pues alguien a quien de alguna forma, yo me atrevería a decirlo, ¿no? Desde Mauricio Porras, que no tiene palabra, y me atrevería a decirlo como Lacan, habla el otro, él no tiene un deseo, el deseo que tiene es el deseo de únicamente ese que se hizo pasar por lo simbólico, por la ley, y entonces no tiene elementos para poder vivir. ¿Qué es lo que diría Lacan? ¿Cómo se estructura un sujeto? Con la esteril, esterilizándose con el deseo. El deseo no lo tiene él, lo tiene el otro, habla de lo que el otro se hizo pasar en esa ley. Y es interesante que aquí, ¿qué es lo que nos habla Arturo? De que él va a ser feliz a todos, ¿no? Porque se llama happy, felizamente, ¿no? Entonces su mandato es ese, ¿no? Pero lo interesante es que le choca con la realidad, ¿no? Cuando de alguna manera, como decía Indústina ahí, ¿no? Tiene que dar cuenta de eso, pues no son chistes que hacen reír, los chistes de alguna forma se fundamentan en que es un cumplimiento de deseo para todos los que están ahí. Eso sí, ¿no? No por lo general para el que está botana, pero para todos los demás sí. Y con Arturo, no, ¿no? O sea, le cae el veinte de que él empieza a transformarse en la botana, que los demás no se ríen de él. Ahora, ese otro es el que lo hace objeto, no es un sujeto. El sujeto en la psicosis está borrado, no existe. Inclusive, ¿no? Lo que, y para leer mejor, yo diría la psicosis, eh, tienen todo un seminario de Lacan, si no me quiero usar el seminario 3, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí, bújale Lacan profundiza, ¿por qué? Yo me atrevería a decir, es buenísimo Schwerber, ¿no? Freud nos plantea muy bien qué hay con la psicosis, pero él no atendía a Schwerber. Y a diferencia de Freud, Lacan atendía psicóticos todos los sagrados días. Y llevaba a sus psicóticos a los seminarios y los ponía a hablar, no, a ver, ustedes, ¿cómo están? ¿No? Platíquenos bien. Y entonces, daba la introducción de qué es lo que había con ese paciente que llevaba, y, ¡fum! En el momento en que se desbordaba, en el que, como diría Lacan, el sujeto, el inconsciente aparecía, quien hablaba por el psicótico, es ese otro, ¿no? Ese que se instaló en el lugar del único significante, del único deseo, ¿no? Así que, bueno, ¿qué pasa en la psicopatía? De alguna forma, hay algo parecido, pero justo aquí me faltó un detalle. Vean, otra vez les recomiendo, vean Siby. Siby muy bien hubiera podido ser una psicópata, pero ¿qué es lo que la detiene a Siby? El amor de la abuela. Todo en Siby es un desastre, y está peor que el guasón, ¿eh? O sea, si el guasón nos da compasión, hay una escena al final, y que hasta me conmueve, una escena al final de Siby, en que nos muestran cómo es abusada, ella de niña, cuando tenía como cuatro años, y es horrible, horrible, el guasón se queda fresa. ¿Qué la sostiene a Siby? El amor de la abuela, que sí le da cariño, que su madre no le demuestra, que el padre, por ser un sacerdote, tampoco le muestra. Entonces, de alguna manera, esa es la diferencia con Kevin. Kevin tiene a su madre, pero su madre no sabe ni cómo contenerlo en brazos, no sabe cómo expresarle cariño, cómo calmarlo. Nosotros cuando vemos a un bebé llorando, lo que hacemos es prácticamente agullarlo, ¿no? Tenerlo en nuestro pecho, ¿no? Darle cariño. La mamá de Kevin no tenía idea de eso. Con la mamá de Kevin no hay ni familiares, ni del lado del papá, ni del lado de la mamá. No hay nadie que contengan, él está, como me diría Moyo, a la deriva. Entonces, de alguna manera, esa es la diferencia. Se va llenando de agresión, ¿y cuál es el síntoma? Al menos en el caso de Kevin, como psicópata, es la relación que tiene con madres, odia. Los dos se odian, no se quieren. ¿Para qué se querían esos dos? Para pelearse, y pelearse en serio. Entonces, cuando Kevin se mueve de ahí, es cuando las cosas se ponen terribles. De alguna manera, eso es lo que pasa en la psicoterapia, ¿no? No hay un significante de amor, de cariño, y no se habla. Porque también es lo que diríamos, de alguna forma, si el problema es que le tengo celos a mi hermana, pues voy y les digo a mis padres, no digan, ya, esto, bueno, le están dando un montón de cariño. Pero Kevin nunca lo dice, y la forma de decirlo, es asesinato, ¿no? Esa se la habla por ahí. Ahora, con lo que decían, ¿no? Esta apuesta de, decía los medicamentos, no, si va a haber un tratamiento, no. Por supuesto, pues en eso estamos, ¿no? Esa es nuestra área. Ahora, efectivamente, ¿no? Muchas veces se despega con la psiquiatría. Y no, de alguna manera, no, no va por ahí el asunto. Inclusive en casos severos, ¿no? En la psicosis. En casos severos, ¿no? Inclusive hasta podemos decir 100 casos de perversión. Y si es que respetamos a alguien, ¿no? Que por ejemplo, en una escuela se lleva, no sé, ¿no? Ciertos, este, flechas que compró en Teotihuacán afiladas porque no vaya a ser que se le aparezcan los españoles. Uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Este niño, ¿qué está haciendo con esas cosas, no? Y amenaza a los demás con que se les va a sacar un ojo, etcétera. Ahí tienes un perversión, un psicopatito, pero crecimiento, ¿no? Entonces, hay que ir conteniendo estas cosas. ¿Cómo se contiene estos ciclos? Sí, por supuesto, con medicamento, pero no solamente eso. Porque como lo decía muy bien la doctora Fabiola, muchas veces la psiquiatría se va con el cuerpo, con lo orgánico, ¿no? Y sí nos tranquiliza, pero muchas veces nos vuelven como si fuéramos una plantita, ¿no? Entonces, mira, ya no da lata. Está bien contento, mira hasta sonríe. Antes ni siquiera sonreía, ahora ya está ahí. Pero lo interesante es que no puedes quedarte ahí. También hay que escuchar la historia del sujeto y es en donde entramos nosotros precisamente. Ver qué hay con eso que mueve al sujeto. Es como este hombre. ¿Qué hay con ese significante de happy? Que lo marca, que le da un estratuto, ¿no? Y que de alguna manera no puede contenerlo. Y el otro elemento que sería muy bueno para estos casos es crear un vínculo con la familia que aunque no lo crean es el más difícil de todo esto. Nadie quiere hacerse responsable de ese que padece algo. ¿Por qué así es su culpa? Y siempre ha sido un estorbo para toda la familia. ¿Por qué lo tengo que llevar yo ahí sin? Ah, no, que lo lleve alguien más. ¿Qué lata? No, no, no. Alguien más se ha dado cargo de él. Eso es lo más difícil. Así es como se podría hacer algo, ¿no? Con casos así de difíciles. Ok. Ah, sí, con esto del reloj. De verdad, sí. Pasan varias, varias, si no me equivoco, dos escenas. La primera, ¿no? Porque cuando lo está checando, ¿no? Y cuando se acuerda de que también es otra cosa. Preguntan que si recuerda cuándo estuvo internado y nunca nos dicen cuándo estuvo internado ni cuáles fueron las razones, ¿no? Al inicio de la película. Que así podamos decir esos tiempos que varían dentro de la psicosis, ¿no? Fijados, si no me equivoco, al 10 para la noche. Sin embargo, cuando es invitado a la televisión en el show de Murray, el reloj está anotado. Es el único que se safa al sabor, ¿no? A inmodar, ¿no? Digo, otra vez, habrá que ver qué juego es el que este director guionista, ¿no? Y nuestro actor de alguna manera quisieron hacer ahí, ¿no? Habrá que preguntarle más lo que dice que tanto un cristiano de dinero.